No hermano, literalmente estoy a punto de cuestionar todas las decisiones que me han llevado para estar en este mismo instante De estar manejando el van de electric solamente porque le pusieron un vinilo hermoso Pero ni modos, correores, ¿qué harían ustedes? ¡Ay! Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ya saben mis hermosos correores, estamos aquí de vuelta en azul de Unite Y hoy, no hombre, hoy Hoy se hizo en realidad mi pesadilla, hermano, le metieron un vinilo al Dendrobium Bueno, ese vinilo ya existía, hermano, nada más no estaba habilitado Pero esta porquería ya está mi garaje Hay que buscar una distracción mínimo para retrasar lo inevitable, hermano Tenemos aquí lo que es el evento de Race with Muniz Bueno, ese vehículo ya lo tenemos, hermano, el Frankie Edition 3 estrellas Creo que con esta carrera lo vamos a subir a 4 estrellas Y pues claro, tenemos lo que es un desatado del Tech Rules Que claro, vamos a hablar acerca de ese vehículo Vamos a checar lo que son sus estadísticas doradas Y les voy a dar lo que es una opinión acerca de, pues, cómo está este vehículo Como tal, en lo que son las nuevas reglas de Unite ¡Vamos, mi Forgete Frankie Edition! Por favor, hazme feliz de que antes de que el Manda me quite la felicidad, hermano Mira, para que vea que estoy ganando lo que es un plano de este vehículo Digo, como te digo, no recuerdo exactamente a cuál es el nivel de estrellaje que tengo este vehículo Ni a cuántos planos, digamos, como que me hace falta para ya llevarlo, pues, a la siguiente estrella Creo que son 5 estrellas, ¿no? 5 estrellas que creo que voy en la tercera estrella, si es que no me equivoco Bueno, de todas maneras nos vamos a dar cuenta una vez que terminemos esta carrera Pero así está la situación, mis hermosos corredores Hacer todo lo posible para no manejar el Manda, por lo menos ahorita, hermano Y Mos, tenemos que sacarlo Hay que sacar el vinilo, hermano Ustedes ya saben cómo es mi situación con los vinilos No puedo resistirlos, hermano Aunque estén en el Manda, hermano Mientras no sigan metiéndole más vinilos ese vehículo Yo, por mí, mi sanidad, este, en cómo se llama, mental va a estar correcta, hermano Bueno, correcta en lo que se puede rescatar Pero sí, hermano, no puede ser Ni Mos tocará sacar el Dendrobium A ver, Impulse Nitro Por eso te digo, miren, ahorita me estoy haciendo lo que son unas carreras Con lo que yo consideraría autos purificadores, hermano Que nos den su bendición para cuando ya nos deje, pues, ya sabes Manejar el Bandelectis Dendrobium Pues no se sufra tanto A ver, vámonos por acá Y hasta, ojo, que ni siquiera el multijugador que está ahorita, pues, ya sabes Este, en su sirena, en este mismo momento Le conviene a ese porquería Ay, Dios mío, me hace falta para llevarla a lo que es la otra estrella Creía que estaba más cerca Bueno, eso creo que se puede solucionar, ¿verdad? No, hombre, espero que miren lo que son estos planos Y no veré ninguno de estos, bro Se me sale un por 15 en el For Shelby Aquí se acaba el video Dame Frankie Edition, Game Love Dame Frankie Edition ¡Ey, qué bonito! Ok, eso sí es bastante bueno Ay, porque eso, ok ¡No, hombre! Puras del For Shelby Game Love Bueno, no tocó el por 15 Al menos me dieron un por 4, hermano Pero es un por 4 No, hombre, corredores Ahí se acaba lo que es mi aventura Con el For Shelby En el For Shelby Edition De apuro, como bien lo voy a subir Ahorita vamos a checar mejor Lo que es el evento del desataro ¿Qué tenemos aquí, hermano? Evento del desataro Del Tech Rules Como ya sabes, sigue lo que es La misma mecánica de cualquier desataro Tienes aquí lo que es un evento Donde te dan lo que son 750 fichas en total Tenemos aquí lo que es otro evento Donde te dan en total Unos 25 planos del vehículo Si es que tienes, pues, los siguientes autos Vemos aquí que, pues, el Tech Rule Para las épicas El Porsche 935 El Ferrari La Ferrari Aperta El Yente Aquilon Y el Pagani Huayra BC Y, pues, claro Eso es de solamente terminar la carrera Y para aquellas personas Que ya son dueñas del vehículo Pues, claro Tenemos lo que es un tercer evento En donde, pues, este ya es Un evento clasificatorio En donde puedes ganar Lo que son, pues, aún más fichas, hermano Y, pues, un chorro de créditos Como podemos ver aquí Y lo más importante Que en lo personal Para un vehículo Sus piezas épicas Me parece increíble Que en tan poco tiempo Ya hayan vuelto a repetir Un evento del Tech Rules Digo, está bien Game of 30 planos Realmente son bastante bienvenidos Y yo en total ya 60 Porque ya jugué Lo que son los dos desatados Pero, bueno Vamos a checar eso Después, ahorita Vamos a checar Pues, las estadísticas Al máximo del Tech Rules Pues, nuevamente Para recordar Esos viejos momentos, hermano Cuando ese vehículo Salió en Grand Prix Cuando ese vehículo Era el rey de clase Cuando ese vehículo Bro, era súper spamear En multijugador Pero, pues, bueno Aquí lo podemos observar Velocidad máxima 364 Aceleración 85 Manejo 75 Y Nitro 69 Pese a todo ese tiempo Que ya salió Lo que es el Tech Rules Aún tiene lo que es Esa esencia De ser un vehículo Spameable de multijugador clásico Pero, pues, bueno Vamos a mejor sacarlo al camino Para que vean Por qué me refiero a eso Como un vehículo eléctrico Y como vehículo de rally Esta cosa tiene Lo que es una aceleración Que es bastante potente Cosa que es muy bueno Para los multijugadores clásicos Porque los multijugadores clásicos Lo que quieres hacer Es robar el primer lugar A todas las costas Durante los primeros segundos De la carrera Y poder mantenerlo Y, pues, utilizar también Lo que son las habilidades Del vehículo Pues, ya sabes Para, pues, defender Lo que es tu posición Y, pues, para atacar Aquellas personas Que te quieran quitar Lo que es tu posición Hermano Entonces, lo bueno Del Tech Rules Como ya vieron Su aceleración Está bastante increíble Su velocidad Max Manu es de las mejores Pero la aceleración Realmente lo compensa a Toro Y lo que es su manejo Uf, hermano No, hombre Estamos viendo que esta cosa Tiene lo que es una combinación Perfecta entre manejo Y aceleración Lo que le da una muy buena Ventaja Para lo que es Los multijugadores clásicos Porque de esa manera Robas lo que es El primer lugar Para sí, bro En un chasquiro de dedos Y, pues, logras mantener Lo que es tu posición Utilizando lo que son Las curvas a tu favor Y, pues, más que nada Ya sabes En cuanto vengas Un punto amarillo Detrás de ti, hermano Simplemente se te pegas De lado 360 con impulso De nitro Y ya con eso Lo mandas para atrás Si al Tech Rules Lo agarramos Y lo metemos En un multijugador fantasma Pues siento que ahí Seguiría teniendo Lo que es ventaja Bueno, ahí ya dependería Enteramente del mapa Sí, o sea Si te toquen Y ya ganaste No va a poder hacer nada De los vehículos Digamos, cuando tomes tú Lo que son tus curvas puercas Y salgas de un latigazo De ellas Entonces, la verdad Aún así En lo que son Los multijugadores de fantasma Le va a ir bastante bien Al vehículo La única desventaja Sería que, pues, ya no vas a poder Defender tu posición Tan fácil como lo harías Pues, ya sabes Dando lo que es un 360 Para arribar a tus contrincantes No, aquí sí Ya tendrías que utilizar Lo que son tus habilidades Y, pero la verdad Digo, con la velocidad máxima Que tiene Y lo que es la combinación En nitro y manejo Siento que no sería Digamos, un problema Lograr mantener Lo que es una buena posición En lo que son Los multijugadores de fantasma Digo, vean nada más Lo que es la duración De ese nitro No estoy diciendo Que sea la mejor de clase A No, hombre Para la mejor de clase A Sería lo que es El Pagani Wira Y sí Pero, pues, bueno La duración de nitro Es lo suficientemente decente Como para hacer que el vehículo Vaya en lo que es Su velocidad máxima Combinada Durante más tiempo Y, pues, puedas aprovecharlo En lo que son Las rectas Pero, pues, sí En como todo vehículo técnico Debes de utilizarlo mejor O, bueno Más que nada Si es que Gameloft te bendice Con un mapa técnico Pues ahí sería Aprovechar lo que son Las curvas Aprovechar lo que son Los rebufos Aprovechar lo que son Las botellas de nitro Para poder mantener Tu vehículo siempre En su máxima potencia Y, pues, pues Si es que agarramos Este mismo test rule Si lo ponemos En lo que es Un multijugador de rebufo Am, bro Y es suficiente Obvio Lo que es La respuesta A esa pregunta No, hombre Lo van a papiar Es un vehículo técnico De clase A No deberías de sacarle En lo que son Multijugador de rebufo Ahí, bueno Ya le van a dar Lo que son sus nalgaras Lo que son los vehículos De clase B A este mismo rango McLaren F1 LM Se papea el test rule Se papea el test rule En el rebufo Lo que es el Apollo N Papearon el test rule O sea Con esa velocidad máxima De 379 Digo, si está bastante elevada Pero, pues, cuando estamos Comparando esa velocidad De 389 Este, bueno, no Hablando del 389 De un Apollo N O de un McLaren F1 Que ese ya Este, creo que 390 No, hermano ¿Qué vas a hacer Con tus míseros 379 kilómetros Por hora, hermano? Nada Especialmente igual Con el Jaguar XJR9 Que esa cosa llega a 430 No, hermano Literal Si es que sacas Este vehículo En lo que es un multijugador Rebufo Es nada más Porque quieres perder puntos No lo deberías de sacar En este tipo de multijugadores Porque ahí ya todo el mundo Tiene lo que es Velocidad máxima tope Nada más te puede tocar Digamos, la suerte Que, pues, a lo mejor Te pongan en lo que es Un mapa técnico Para que puedas Más o menos Defender lo que es su posición Pero aún así, hermano Los otros vehículos De clase A Y otros vehículos De clase B, hermano El F1 LM En un mapa técnico Te van a hacer Sufrir horrible Pero bueno, mis hermosos corredores Eso fue realmente Lo que es el aspecto técnico Competitivo del vehículo Ya si hablamos En cuanto a lo que es El tema de recursos Para obtener ese vehículo Pues ya vieron Que ya se repitió dos veces Lo que es este Bueno, técnicamente tres veces Pero eso Ya estamos hablando De que cuando los desatados Eran súper raros, hermano Ahorita me parece bien Que ya lo estén volviendo Como que un evento común Entonces es súper excelente Pero sí Cuando estamos hablando Acerca del tema de sobres De este vehículo Por 900 fichas Un vehículo de clase A Que ya ni siquiera Ray no te va a dar Lo que es una Entrega de fichas En los eventos elite No te recomiendo Para nada Que compres Lo que son los sobres Especialmente Porque este vehículo Lo necesitas tener Maxiado Para poder desbloquearlo Ahí ya te recomendaría Enteramente De que te saques Este vehículo Directamente de su evento Digo Incluso los mismos vehículos Que están dando En lo que es el evento Que me imagino Que debe haber algún tipo De sobrecomorín Por ahí Efectivamente Aquí tenemos Lo que es el sobrecomorín Hermano Digo Por 750 fichas Todos estos vehículos Realmente si vale la pena El único vehículo Que sería de llave Es el Porsche 935 Pero pues todos Los demás autos El Waira BC El La Ferrari Aperta El Gente Aquilon Son autos Que son bastante fuertes En sus respectivos rangos Y lo más importante No son de llave Como esta porquería Así que Mi recomendación Para este evento Mira Si tienes los recursos Aún así No te estaría obligando A que te saques Lo que son Los sobres Y los Pues ya saben Los planos Del Tech Rules Por el hecho De que Pues bueno Está bastante caro El auto Hermano Mira Yo te puedo O sea Realmente yo no te puedo decir Que es lo que Tú puedes hacer Con tus fichas Hermano Digo Si tienes 800 mil fichas O tienes un millón De dólares En lo que es Tu cuenta del banco Pero adelante Hermano Ni lo vas a sentir Pero pues ya Para aquellas personas Que están buscando Lo que es un vehículo Y pues digan Ah bueno Este vehículo Es de un evento especial Entonces debe ser bueno Mira Por 900 fichas Yo te recomendaría Que pues te lo saques Poco a poco Hermano Porque pues ya sabes El requerimiento De llave Es algo que Pues si duele mucho Y pues más que nada El hecho de que El auto Prácticamente ya está Descontinuado Por así decirlo Digo aún sigue siendo Lo que es un auto Bastante fuerte Pero pues ya existen Lo que son otros Autos más fuertes Entonces No lo vería Como una buena inversión En caso de que Te vayas a gastar 30 mil fichas 40 mil fichas No hombre Para eso te esperas Para el Board of Speed De por ahí Noviembre Y diciembre Pero planos Son planos Y sermosos corredores Y este evento Claramente te los va a dar Así que Yo recomiendo Que pues de Puro este evento Gratis te saques Lo que es este vehículo Digo si tienes Los vehículos Súper fácil Lo vas a sacar Si es que te hacen falta Pues no te preocupes De todas maneras Los requerimientos Para poder sacar Cada uno de esos planos Son nada más Tener los otros vehículos Comorines A 3 estrellas mínimo Digo claramente Aquí lo podemos estar Observando hermano 3 estrellas Cada uno de los vehículos Comorines Así que honestamente No creo que sea Lo que es un impedimento Y vamos a decir En caso de que Ya definitivamente No tengas ninguno De esos vehículos Tenemos lo que es El evento Donde te harán Lo que son este Ya sabes Las fichas azules Aquí entonces Puedes lograrte Sacar lo que es Una buena cantidad De fichas Digo para el ahorro Más que nada Digo tampoco Vamos a estar Comparando este evento Con un evento De burst of speed Que ahí te harán Como 5.000 6.000 fichas No hermano Aquí nada más Son 750 fichas Pero digo Mínimo vas a tener Lo que es el vehículo Y te lo ponen Súper fácil Como para poder Este sacar Absolutamente Todos los requerimientos Para sacarte Lo que es Pues la cantidad Máxima de fichas Digo Ustedes pueden observar Que mi vehículo Ni siquiera está actualizado O sea Comparado con las veces Que ya manejamos Lo que es el tech rus Al máximo Ahorita hermano No hombre Con razón No te le están Pidiendo desbloquear A una estrella Porque si se sufre A una estrella Pero pues bueno Una vez que tengas Lo que es el vehículo Al máximo Ya vas a poder Disfrutar los placeres Prohibidos De un vehículo De aceleración Así que Mi recomendación Como te digo Si es que no tienes Lo que son Los autos Requerimientos Pues utiliza este Evento para ahorrar Si tienes los autos Requerimiento Aún así Utiliza digamos El evento Para sacarte Lo que es el auto Poco a poco Digo de 30 a 30 Yo creo que si se logra Y pues si eres Una de esas personas Que tiene 20 billones De dólares Ahí haz lo que tú quieras Hermano Pero si Como te digo Las fichas azules Cualquier evento Que los regale Es 100% Bienvenido Pero pues bueno Mis hermosos Corrores Eso sería todo Lo que tendríamos Que ver Acerca del test rules Ay Dios mío ¿Qué hago ahorita? Hay que buscar Otra distracción Hermano El evento De clase C Creo que ni siquiera Lo he competido Vamos a competir Ay no Hermano Hasta quiero conducir Lento Porque sé que después De esta carrera Tengo que agarrar Al prohibido Al prohibido Con un vinilo Hermano Gameloft Conoció mi debilidad Los vinilos Son mi debilidad Hermano Y el panda Ay Ya tiene Lo que es un vinilo Y este hermoso Mi mos hermano Va a tocar manejarlo A ver Vámonos Por aquí Minimo Quiero ser feliz Unos cuantos minutos Más o segundos Más que nada Para pues ya sabes Este Sacar lo que son Las fichas azules De este evento Bueno Podrían creer Que se me ha estado pasando Competir En lo que son Los eventos elite Tanto que he estado viendo Lo que son otros eventos Que están sucediendo Que ya me salté Lo que es un elite Clase C De la vez pasada De la semana pasada Bueno De la semana 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 pasada Hermano El evento clase B Igual se me olvidó Hermano El evento clase A Se me olvidó El evento clase E Ese hermano Ese fue el que más sufrí Pero ni modo Hermano Eso es lo que sucede Cuando se te olvida Participar en esos eventos elite Pero pues bueno El de clase C Vamos a retomar nuevamente Lo que es nuestra programación Con ese evento Y tratar de que no se nos olvide Los demás A ver Vámonos por aquí Hombre hermano ¿Cuántas fichas Ya habré perdido? Creo que como dos mil Pero pues bueno Mis hermosos corrones Vamos mejor a terminar Lo que es esta carrera En parte no quiero hacerlo Pero tenemos que hacerlo Por una parte Son fichas azules Por otra parte Es manejar el banda Ay bueno Mis hermosos corrones Vámonos aquí A llegar a lo que es La hermosa meta Reclamar nuestras fichas azules Y Nombre Ay mis fichas azules Nombre Al menos soy feliz ahorita No corredores No corredores ¿Por qué me hiciste esto Game Glove? ¿Por qué le tuviste Que poner un Y además animado Hermano O sea Si fuera un vinilo normal Pues te lo paso Game Glove Pero tenía que ser animado No hombre Fue un golpe Sucio Bueno ni moros Corredores Tocará sacar al banda Tocará sacar al banda Palabras que jamás Creí decir en mi vida No lo puedo creer Corredores Si mi yo De Asphalt 9 Supiera que estoy Haciendo esto Me autorreprendo Hermano O puede ser Que estemos sacando El banda electric Pero el vinilo Este hermoso Hermano Es imposible Está sexy A ver Vamos por aquí Banda electric Para aquellas personas Que no sepan Pues este vehículo Tiene lo que es La mecánica Nitro azul Eso significa que va más rápido Con el nitro azul Como podemos estar observando Si es que nos bajamos Con el nitro naranja Esta cosa va a 347 Pero si lo ponemos Con el nitro azul Esta cosa Pues ya se eleva A 356 Claro A la estadística Pues que yo tengo Pues actualizar este vehículo Digo no lo tengo al máximo Para que vean que Ni siquiera le he hecho caso En todos estos años Al banda electric De endrobium Tuvo que Game Glove Meterle lo que es un vinilo Para que pudiera sacar Este vehículo al camino No hermano Literalmente estoy a punto De cuestionar Todas las decisiones Que me han llevado Para estar en este mismo Instante De estar manejando El banda electric Solamente porque le pusieron Un vinilo hermoso Pero ni modos Corredores Que harían ustedes Ay bueno Vámonos por aquí Desgraciado Dendrobium Viene lo que es un vehículo Fuera de mi camino Como no lo logré derribar Como no lo logré derribar Ah bueno cierto No han dado lo que son Los 20 segundos Pero 20 segundos Es cuando ya se empiezan A dar lo que son los derribos Así que vámonos por aquí Ok perfecto Vuelta por acá Agarrar lo que es velocidad Le caigo encima Como no se derribó Como no se derribó Hermano No le entiendo Game Glove Le está dando Yo tengo el poder del vinilo ¿Por qué se desgraciado? No bro ¿Qué clase de brujería es esta? A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Creo que ni el poder del vinilo Lo puede hacer Digamos algo Contra un banda electric De endrobium A ver vámonos por aquí Fuera de mi camino ¿Por qué esa? ¿Por qué no se derriba? ¿Por qué no se derriba? ¿Por qué no se derriba hermano? No le entiendo A ver vámonos por aquí Impulso de nitro No en serio Ni la más menor idea Que tipo de poder Está utilizando el lycan Pero no se derriba Ok vámonos por aquí A lo que es tu vuelta Ok perfecto Me están persiguiendo hermano Eso no lo tolero A ver vámonos por aquí Ni modos Tenemos que hacer absolutamente Todo lo posible Viene lo que es el vehículo Detrás de mi Vamos a dar lo que es Un 360 ¿Por qué no se derriba hermano? No entiendo esa lógica Pero pues bueno Llegamos a lo que es la meta Vámonos a la siguiente carrera Ay hermano Bueno Una carrera más Otro sufrimiento más Vámonos aquí Van de electric De endrobium A dar lo que es nuestra vuelta Ay Dios mío Vamos por favor Impulso de nitro Ok recuperando aquí Lo que es velocidad Vámonos por aquí Aceleración Échame lo que es una mano Ok Impulso de nitro No hombre Y creer que aún puede ser Aún más puerco esta cosa Porque tiene hasta overclock A ver Vámonos por aquí No voy a tomar lo que es Esa rampa de otra manera Porque si no me va a pasar Como el chavo que estaba Detrás de mi Que acaba de valer A ver Vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta Ay Dios mío Vámonos por aquí Impulso de nitro No me gustó para nada Como tomar lo que es esa curva Pero también Estamos en un mapa técnico Así que no nos debemos De preocupar tanto A ver vámonos por aquí Impulso Ok Nitro azul hermano Y esperar que ningún vehículo De velocidad máxima Venga detrás de mi Porque eso si me va a desesperar demasiado A ver Impulso de nitro por acá Y viene lo que es un vehículo De velocidad máxima No tengo idea cual es Así que Tenemos que tener muchísimo cuidado A ver vámonos por aquí Van de electric de endrobium Ok No hombre Como les digo La razón por la cual detesto Este vehículo es el moro fácil hermano Literal estamos en moro fácil ahorita Es lo que podemos hacer Con ese vehículo A ver Impulso azul Ok Porque no te enseña nada hermano Por eso digo que es el moro fácil Porque mínimo con otros vehículos Pues si te enseña Digo Tienes lo que es a lo mejor un mal manejo Entonces tienes que tomar Lo que es cierta curva De una manera O a lo mejor tienes lo que es un mal nitro Entonces tienes que saber administrarlo O una mala aceleración Lo cual te debe enseñar Digamos A usar lo que son los rebases Esta cosa no hermano Literal Te lo entrega todo en bandeja de plata Por eso Uy Bandas Lo que Game of quiera hacer En este mismo momento No hombre Es hacer multijugador Uno de los lugares más plagados De todo el juego Literal El banda ya lo pusieron en showroom Ya tuvo lo que es Es en como se llama Incluso antes de eso Lo regalaban en lo que es La tienda de leyenda El como se llama Ahorita mismo lo puedes utilizar En lo que es En como se llama El multijugador Uno No hombre No te puedes escapar del banda Así como yo no me puedo escapar Del vehículo de velocidad máxima Que hay detrás de mi A ver Vámonos por aquí Da lo que es su vuelta Ok Viene lo que es un vehículo De velocidad máxima Debo tener muchísimo cuidado Ok Vuelta por acá Hay que tener mucho cuidado hermano No quiero que me derriben hermano Más cuando estoy manejando Lo que es semejante cucaracha A ver Vámonos por aquí Vamos a dar aquí Lo que es nuestra vuelta bien bonita Bonita Ay vareta Presa te digo hermano Esta cosa es modo fácil Esa curva no lo pude A ver A ver Así con ningún otro vehículo Y el banda eléctric Lo da pero sin su vida hermano A ver Vámonos por aquí Y eso que este mapa Realmente no nos conviene para nada Porque es un mapa de velocidad máxima Hermano Estamos en lo peor de lo peor Que le podría tocar Al ¿Cómo se llama? Banda eléctric de Androbium Estamos en un multijugador Que es rebufo Ahí derribos Brother Literal En un mapa de velocidad máxima Y aún así Estamos llegando en primer lugar Para que vean Lo desgraciado que es este auto Yo diciendo supuestamente cosas negativas Y aparte le estoy dando Lo que es publicidad gratis al vehículo Mañana todo el mundo Va a estar activando el showroom Del banda eléctric de Androbium Y todo es por mi culpa hermano A ver Vámonos por acá Por mi culpa y por la de Gamelofer hermano Para que desgraciados Le ponen ese vinilo A ver Vámonos por aquí A lo que es su vuelta Tenemos un vehículo detrás de nosotros Hermano Pobrecito Tomó mal lo que es esa curva Pero de todas maneras No me debo de confiar Hay un vehículo que se llama Un Bailey Blay detrás de nosotros A ver 360 Fuera de mi camino A rayos No lo pude derribar Bueno no pasa absolutamente nada Vámonos por aquí Mi hermoso vehículo Le caigo a un velocidad máxima encima No creo A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Ok Impulso por acá No hermano en serio Hay que tener mucho cuidado Tratar de utilizar lo que son Las habilidades cucarachosas Fuera de mi camino No lo pude derribar Bueno es un reguer hermano Se entiende A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Como no lo pude derribar Pero pues bueno Te digo No pasa absolutamente nada Era obvio que esos vehículos Van a ganar A ver vámonos por aquí Impulso de nitro A ver a ver Vuelta por aquí Medio puercona Impulso de nitro Bueno hay una ligera probabilidad De que les podamos ganar A esos autos Pero te digo Ahorita ya se acercan Lo que son las últimas curvas Y pues lo veo bastante difícil Al ver fuera de mi camino Como no se pueden derribar hermano No entiendo A ver impulso de nitro Vámonos por aquí Ok ya tenemos lo que es Velocidad máxima Vuelta por aquí Impulso de nitro Ok No Dios mío en serio Cómo le va Pobrecito Valió Valió ese reguera Ok te voy a decir una cosa Está bien Acepto lo que es esa victoria Son esas cosas Que le llaman Derribos mentales Bueno ni moros Una carrera más banda Ya me siento súper sucio Hermano en serio Todas las carreras Que no jugué con el Band Electric En Asphalt 9 Ahorita le estamos jugando Me parece muy injusto A ver Vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta Impulso de nitro Ok Recupera lo que es tu velocidad A ver Es por acá Que horrible salto hermano Que horrible salto Que horrible salto A ver Vámonos por aquí Impulso de nitro Quitese de mi camino FXXK A ver Vuelta por aquí Ok sin problema Aquí No hombre en serio Que terrible A ver Vuelta por acá Ok perfecto Impulso de nitro Por acá Vámonos todo derecho Vuelta 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 Ay dios mío Todos los vehículos Vienen encima de mi A ver Vámonos por aquí Ok perfecto Vuelta por acá No hombre en serio Modo fácil Asphalt Unite Modo fácil A ver Vuelta por acá Impulso de nitro Vámonos por aquí Bueno ya no va a ser Modo fácil Cuando empiecen a robar el nitro A ver Vuelta por acá Pero si Definitivamente Esa cosa Multijugador clásico No hombre Despírete de la competencia A ver Vámonos por acá Bueno claro Si es que no te encuentras Lo que es a otra persona Que pues ya sabes Sepa conducir Este encoce un vehículo Por allá A ver Impulsoñito Ay dios mío Se viene acercando demasiado Vámonos por acá Impulso Y a llegar a lo que es La deliciosa meta Ay pero bueno Mis hermosos corredores Les voy a decir una cosa Yo creo que mejor Esta va a ser la última carrera Si no me voy a sentir Demasiado sucio A ver Vámonos por aquí Agarro lo que es Tu vuelta de Endrobium Si esta cosa Ni siquiera necesita derrapar No necesitas derrapar Con el Van de Electys De Endrobium Hermano Simplemente aprietas Lo que es Tu palanca Del lado Que quieras irte Y ahí ya le diste Lo que es La vuelta al mundo A ver Vámonos por aquí Da tu vuelta Porque eso Ok perfecto Vámonos por aquí Impulso de nitro Y si hermano Con ese nitro infinito En serio No te vas a quejar De nada A ver Impulso de nitro por acá Ok vamos bien Hermano Bueno si me voy a quejar De algo hermano Y son de los vehículos Que están detrás de mi Obteniendo nitro A lo gratis Hermano Me preocupa más Por lo menos Eso espera hermano Veo lo que es Un punto amarillo Peligrosamente cerca de mi Hermano Aún no es lo suficiente Cerca como para estarme Robando lo que es En litro como tal Pero si lo suficiente Como para estarme Desesperando A ver vámonos por aquí Nos vamos en línea recta Si vámonos mejor En línea recta No me voy a ir Por la ruta Tryhard La ruta Tryhard Puede esperar hermano Si estamos en un van De hermano No somos Tryhard Hermano Ni siquiera Ni siquiera Como se llama Somos unos corredores Hermano Somos una escoria Basura Ah no es cierto Pero si Hicimos lo que son Nuestras carreras Con el van de electrics Tremenda plaga hermano Y ahorita si vámonos Pero bueno mis hermosos corredores Yo creo que con eso Mejor le dejamos Antes de que siga Manchando más en mi reputación La poca que me queda Y la poca dignidad también Así que Con eso le vamos a dejar Mis hermosos corredores Si es que te gustó Lo que es ese video Ya saben que me gusta Que le den lo que es un like Si no te gustó Pues dale lo que es un dislike No pasa nada Pero lo que si te recomiendo Si es que te gustó este video Y no estás suscrito Suscríbete una sola vez Y de paso Entra lo que es el Discord Que voy a dejar Lo que es la liga Allá abajo en la descripción Y pues bueno Eso sería absolutamente todo Mis hermosos corredores Ahorita si Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima